bueno vamos a hablar con la gente llegó el turno de la gente buen día que no se habla y de este y yo como el promotor de este lado adelante promotor a contar sintonía estoy aquí en la plaza de la salud chequeándome los resultados yo estoy viendo todos los comentarios de temprano lo que pasa es que no puedo yo hablo muy duro no puedo aquí en la salud en la plaza pero ese comentario que han hecho son todos sin desperdicio lo que me molestó más fue el senador de allá que se fue como no como un senador sino como un activista político no quiere reconocer la realidad de los pueblos y lamentablemente este pueblo se le va a tirar a la calle porque ellos están tapando queriendo tapar sol con un dedo y el pueblo no resiste más lamentablemente es así gracias promotor buen día que no se habla y desde donde que hay buenos días a todos buenos días el chispero de red adelante pero una vela yo estaba viendo una entrevista que hicieron a lo que viene adelante desde el presidente y dijo que lo primordial sería la delincuencia y la invasión haitiana y la canata familiar a sorpresa de ninguna de esas tres cosas está haciendo nada de este señor yo voté por él y el pueblo se devolvó pero lamentablemente vamos a querer que adelante las elecciones porque lamentablemente este señor no está haciendo nada gracias pero buen día que no se habla y desde donde buenos días buenos días todos buenos días país cuántas penas sentimos los dominicanos que nacemos nos criamos y tenemos que vivir en el en los barrios pobre de este país sabe por qué digo esto porque la querida cuñada la llevamos a un centro médico a hacer una operación o paradoja de la vida necesitaba dos pintas de sangre pero la cruz roja que debe creo que ayudar y aportar a que a quien necesita la sangre dársela gratuitamente usted tiene que llevar un donante en primer lugar y afuera de eso entonces te cobran tres mil pesos por arriba dígame 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 un caso de que un pobre pobre entonces tiene que morirse porque ni tiene donante ni tiene los tres mil pesos para pagar y si no tiene donante tiene que pagar siete mil pesos señores nosotros estamos en un país que verdaderamente los pobres nos jodimos gracias por su llamada buen día que nos habla buen día que nos habla y desde donde rumbo de la mañana buenos días adelante porque maestro está en la nube pero es nuestro invitado maestro no podemos maltratar que atreven de nosotros maestro muy amigo nuestro buen día que nos habla y desde donde julio curi le está dando como es a mi senador no sé qué es alessandre hay que se ponen a decir una cosa hoy otra mañana no digo yo adelante alessandre este es cómodo eh yan alay fue el procurador por mucha clara eh domingue brito fue el procurador y y y jiménez como es el otro jiménez 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 peña cuadros del pld del leonelato oye oye procuraduría yo le voy a preguntar a mi amiga a mi amiga eduarda que es de su gente tú sabes de su gente yo le voy a preguntar a ella que aportó ese tipo jiménez no no pero pero mire es una joya mire mire con él fueron los cambios profundos profesor profesor usted puede decir que es una joya de que el sistema penitenciario la transformación del sistema penitenciario fue el que lo inició si pero no si pero no metió preso a un solo político verdad no eso no eso no hizo nada eso en esa parte en esa parte si usted tiene razón político preso no llevó ninguno y llévalo suave que me dicen que es el do de la fuerza del pueblo déjeme déjeme porque yo tenía más de dos semanas llamar ese llegó ahí ese llegó ahí a comerse vivo fue y a dejar libre todo eso toda esa corrupción que tiene el PLD ahí a cubrir a esos delincuentes que es lo que habla díganle que se calle que eso no me va a hablar nada sí hombre verdad en un momento como este ninguno tiene que decir nada de verdad buen día que no se hable de esto regao buenos días aventura de la Villa Olímpica adelante aventura yo quisiera hacer un llamado a cualquier autoridad competente sea obra pública la CAC el mismo ayuntamiento aquí en la Marginal aquí en la Villa Olímpica la Escuela Patria Media está el Diego Contreras están las tapas de los filtrantes no tienen tapa es verdad que el ayuntamiento la puede y se la han robado pero hay que buscar la forma de ponerla de cemento o de lo que sea no esperemos que haya un accidente para después poner la tapa muchas gracias excelente llamada excelente llamada continuamos esas son las llamadas útiles ¿quién le gusta y desde dónde? el Tistoker de nuevo adelante Tistoker yo voy a probar que tan independiente la justicia con el caso del administrador de de norte en la cual se le van a presentar una querella de una adjudicación de 222 millones de pesos que al igual han encontrado que lo hacían el gobierno pasado haciendo compra con empresas fantasmas ay eso es gravísimo y ya están ya están en eso eso lo vi yo te lo mandé Danila por el Ixerán me 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 acaban de llamar me acaban de llamar me acaban de llamar me acaban de llamar me van a mandar los datos para hablarme de dos viceministros de este gobierno me dicen que uno es el holograma de Jan Alain me dicen si uno parece que que es un gran constructor de la misma obra del gobierno siendo viceministro y otro que me dicen que era funcionario del gobierno del PLD montó una mafia y me dicen que ahora está nombrado también de viceministro eso es lo que me dicen estoy esperando que me manden los datos para que ustedes sepan muy buenos días para ustedes saludos maestro te habla Alfonso Cabrera desde Santo Domingo adelante don Alfonso toda mi solidaridad con ese comentario que hacía Manuel con relación a ese compañero y tal como usted dice esperamos que así como monitorean las quejas así ya venga la mano a mi hija porque se necesita miren nuestro municipio y escuchaba el comentario del joven con relación al PROPE está esperando que la palabra empeñada del presidente ante nuestro alcalde ante los municipios porque yo estaba ahí presente de que el señor Nene Cabrera venga con el PROPE a solucionar el problema a Santo Domingo Este porque el alcalde Manuel Jiménez con toda la responsabilidad se ha puesto y se opuso de ver a llegada a la alcaldía al vertebrero de cielo abierto que tenemos allá en lo que llaman el transfer es el crimen el crimen el crimen el crimen más grande incluso yo he ido en varios descensos con el alcalde el alcalde se opuso a cerrar definitivamente eso porque la solución de una planta de reciclaje y todo eso se ha venido pidiendo pero ustedes saben que el ayuntamiento no tiene los recursos tiene que venir el gobierno porque es una solución que se necesita porque Santo Domingo Este es sin duda el sector que más ha crecido si tú te vas a ver la ciudad de Juanbó demandaría quizá tener una alcaldía pero Manuel la ha enfrentado y los problemas de la basura han ido cambiando yo difiero de usted maestro celebramos escúseme celebramos en días anteriores los juegos municipales donde más de 5 mil atletas que es una buena nueva ante esta sociedad que está llena de muchas cosas que alejan a la juventud y ver a estos jóvenes agruparse estamos viendo los éxitos que hemos tenido internacionalmente con nuestros atletas y creemos que sembrar esa semilla del deporte felicitamos a la alcaldía en toda en toda en todo por ese por esa gran por esa gran fuerza y todos los atletas que participaron es un logro de esta ciudad haber celebrado estos juegos así mismo y estamos con testes y estamos con testes de que tenemos que ir cada día por través de esta sociedad lo sigo aunque no a veces no tengo el tiempo pero sé que ustedes lo hacen con el buen corazón y por eso estamos siempre llamando trayendo buenas nuevas maestro maestro a manuel giménez que haga su aporte dígale para la colecta que estamos haciendo que me dicen que es bastante tacaño no manuel no es tacaño una maceta el maestro a mi no me consta que sea lo contrario pero no a él nunca le consta nada ese es igual que el que llevaron esta mañana son de allá los dos tú sabes el error de Samaná digo el senador de Samaná hay un dicho que dice que el que no sabe para dónde va ya llegó ya llegó sí ¿quién llegó? el presidente no el que no sabe para dónde va ya llegó eso va para quien sea al que le sirve el sombrero ¿verdad? sí realmente yo creo que el presidente debe de salir menos del palacio y que le pongan una televisión bien grande para que vean noticias y vean cómo anda el pueblo porque si estos funcionarios siguen hablándole mentiras y diciéndoles que todo está bien cuando todo está mal él no va a llegar muy lejos lamentablemente que deje de andar de dar tanto picazo que le deje eso a los funcionarios que hagan un papel y que no sirven los funcionarios porque coja todo el empleo de los funcionarios para él porque él tentó a menos misa lamentablemente muchas gracias por tu llamada continuamos la regala la regala que no sabe de este nombre buenos días buen día maestro Manuel Beltré del Distrito Nacional adelante Beltré hola Manuel bien bueno señores yo por eso que digo me siento me siento privilegiado de haber el único político a mí que me convenció fue Juan Bosch y tuve la oportunidad de formarme ahí porque entré el PLD en el año 1982 a través de un círculo de estudio fui secretario general del comité de bases dirigente medio y luego activista nacional y gracias a Dios nunca me he contactado con dinero mal habido y todo el que la hace que la pague porque debemos luchar por la transparencia por la democracia real que se dejó de aplicar en el PLD a partir de la apertura dirigido todo eso por Danilo Medina que destruyó el PLD lo sigo escuchando gracias por su llamada buen día que nos habla y desde donde habla Francis de la zona oriental yo tengo una pregunta adelante don Francis adelante bueno él si se presenta un escenario de segunda vuelta y Abel Martínez es el candidato del PLD y la fuerza del pueblo queda en un tercer lugar con Leonel de candidato ¿tú crees que Leonel aceptaría una vicepresidencia en una segunda vuelta? pero como así maestro por eso es una pregunta maestro ¿tú en serio? buenos días adelante madre mía ¿cómo están? salud permítanme decir permítanme decir dos cosas por ejemplo ayer usted estaba hablando de turismo recuerden que el mes pasado llegaron 1727 colombianos pero pero le le quiero decir que a partir del 25 de abril del 2018 las cifras del turismo han sido desiversadas porque antes de esa fecha a los dominicanos no se le daba no se le cobraba los 10 dólares como turistas entonces esos dominicanos los 80% que no reclaman esos 10 dólares ya son contabilizados como turistas que fueron a la República Unida como turistas extranjeros entonces por eso a partir de esa fecha la la cantidad ha sido desiversada por el gobierno de la Nile y por este gobierno y por otro lado sobre la medida que de de Abinadera ya y de los 1500 es lo que debió fue decir ustedes saben que la electricidad en los últimos cuatro aumentos si se contabilizan correctamente es un 40% que ha subido lo que debió decir le doy una orden a las edes que a todas esas personas que se le ha cobrado el doble el triple y hasta cuatro veces más caro se le aplique se le haga los cálculos solo se le aplique el 40% que ha aumentado la tarifa para y lo otro se le acredite en seis meses que eso beneficiaba no a un millón de gente por por un mes sino eso beneficiaba a más de tres o cuatro millones de dominicanos que iban a recibir esa devolución de ese dinero que se le ha robado buenos días buenos días buenos días que no sabe y desde dónde buenos días buenos días le habla Duamer adelante Duamer mira yo como ciudadano como ciudadano no está preocupado porque es que el gobierno no da pie con bola cuando hace una cosa por aquí como que después la hace peor no sé eso es peligroso un gobierno tiene que ser coherente con lo que hace y con lo que dice porque por ejemplo yo escucho a las personas con enfermedades catastróficas eso es un medicamento caro que facilita a algunas personas entonces su criterio es que le dicen a la gente ajá pero es que iban personas que han muerto iban otros y se los llevaban pero venga acá y lo vendían pero ¿y para qué está la junta? usted se conecta con la junta y le va a decir quién está muerto y quién no entonces es que no hay capacidad para nada eso es delicado por eso yo tengo fe tengo confianza en que leonel va a volver en el 2024 pero para dónde se le está aquí Dios mío para la presidencia oiga leonel es una necesidad ya de Funglode oiga leonel es una necesidad histórica tú me puedes responder una pregunta imaginemos que leonel se haga presidente mañana y pasado mañana que se resolvió el problema en este país no se va a resolver pero déjeme decirle leonel se lo ha explicado porque el gobierno está gastando pero leonel es que no es un asunto de explicación leonel fue presidente 12 años sigue explicando lo mismo que explicaba antes el peor error de este gobierno es creer que las cosas están bien entonces le está diciendo a la ciudadanía que todo está bien mas sin embargo sabemos que es lo que hay entonces le está creando una fase de expectativa a una ciudadanía que cuando le da el golpe es peor lo que yo le digo es que leonel cuando llegó en el 96 explicaba de que forma debían enfrentarse los problemas y ahora explica de porque nos enfrentaron y seguimos lo mismo es un tema de resultados no un tema de teoría mire mire usted ve la situación de hoy y la situación de lo que pasó por ejemplo este gobierno no sale de un escándalo no sale de un caos no sale de un desastre porque además de que la situación esté mala también están haciendo cosas irregulares cosas feas para una sociedad se asoció con los funcionarios con empresarios anteriores que le sacaron la tripa al pueblo y hoy mire los escándalos ¿por qué los escándalos? porque ellos no saben en lo que están están dando no dan pie con bola usted sabe como dice muchas gracias buen día y gracias gracias interesante llamada que pena que se le caiga la llamada se cayó se cayó esperamos que no se le haya caído me voy a llamar buen día excelente día para ustedes Adalberto desde la Gómez adelante Adalberto cuántas cosas quiere decir pero voy a comenzar por lo último de ese señor que parece que está intoxicado con la leonelita que está intoxicado porque ese señor parece que no se da cuenta que leonel es fundador no solo de Fungloves sino de la macro corrupción en este país miren quería hacer el comentario esos comentarios que a veces escucho de parte de algunos de ustedes políticamente a veces me digo pero bueno yo creo que los maestros en ciencia política tienen que volver a diseñar porque se está manipulando demasiado a través de los medios y creen que lo que escuchamos no entendemos de nada entonces cuando tú estudias un poco la ciencia política agarra un libro y te escuchas ciertos comentaritas que tú escuchas esa demagogia ese populismo real hasta llegar al límite de decir al presidente deje de ser populista yo me pregunto y si tú fueras la presidenta que tú dirías como tú lo harías a veces uno tiene que ponerse en el lugar del otro a veces realmente como yo lo haría pero mi comentario máximo quiero hacerlo a ustedes en el que ustedes decían de la construcción señores en el área de la construcción se da un problema si ustedes observan los ingenieros hoy día los diseñadores los arquitectos se diseñan un edificio vamos a decir por un ejemplo de 30 10 niveles con qué sé cuánto apartamento pero son edificaciones que realmente es como si fuera para curio lo que te hacen totalmente te echa una cocina estrecha un bañito que tú no caben dos gente un dormitorio que cuando el calor te da tiene que obligar a tener un aire para poder sobrevivir y totalmente costoso cuando tú agarras es verdad que tú no tienes dinero pero cuando tú agarras con un préstamo en el banco y con lo que te cobran en un apartamento de eso tú construyes una casa a tu forma y manera te ahorra la hace a tu gusto más amplia más cómoda que lo que siente sombra cuando no hay luz los ingenieros yo creo que manipulan mucho con los precios verdad que suben pero suben porque aquí y escúseme esta palabra con ese último es que señores a través de los medios simplemente diga cualquiera de ustedes de hoy mañana sube el cemento y ustedes verán que mañana suben el cemento maestro o sea que no tan caros los productos según usted es los ingenieros el problema oye pero a usted le gusta relajar con uno de verdad están repitiendo mucho los mensajes en youtube se va a provocar oye pero saquen a ese payaso que está viviendo ahí es un payaso que tiene esta mañana es lo mismo que se ha hablado quien es ese carajo que está ahí no le diga así bloqueen esa vaina una vez buen día la última llamada buen día buen día saludo adelante buen día este saludo maestro adelante yo creo que el que menciona a leonés y mucha gente diría pero por qué lo menciona por qué ese leonés es enfermo señores es que no hay más nadie con la categoría de ese señor y duela a los comunicadores que le duela y búsquenle todo lo que le quieran buscar el ayatolá el señor sobrepasa claro, claro escuche escuche la oración maestro para que se la aprenda maestro maestro escuche que se la aprenda en el lista escuchen como se ora padre nuestro que está en Funglode Santific rumbo de la mañana rumbo